nuevamente en Mariano Pesca mirá lo que queremos mostrarte estos hermosos gorros de la marca Albatros cubre oído, cubre nuca hermosos, espectaculares mirá lo que son estos colores talle único lo acomodamos bien ahí oreja poquita alta facha ahí quedó lo ponemos mejor ahí va, me gusta más un modelo otro modelo acomodamos bien que tape orejita marquita, albatros impresionante donde Mariano Pesca, obvio todas las novedades en nuestro canal de Youtube se tapa perfecto que facha papá y último el tipo legionario talle único ninguno viene tipo las gorras tracker lo estuve midiendo son 57 58 centímetros de diámetro perdón que me corro un ratito y acá están los colores que llegaron de la marca Albatros donde lo vas a encontrar en Mariano Pesca acordate suscribite a nuestro canal y enterate de todas las novedades de toda la mercadería que entró que entró perdón tutoriales salidas de pesca lo que quieras y el último modelito donde encontrás estos gorros en Mariano Pesca avenida Santa Fe 2450 local 6 subsuelo te esperamos ¡Gracias!